Hola chicas, bienvenidas. Hoy les traigo un mega haul, bueno no mega, sino que simplemente les quiero compartir las ofertas que yo aproveché esta semana en Batten Body Works. Como ustedes saben, me encantan las velas, yo he publicado ofertas. De hecho, hay una oferta que yo les compartí en Instagram. Esta es una mega bolsa, en lo que había todo. Pero les voy a estar enseñando qué fue lo que yo me traje. Esta semana es una semana muy buena para poder canjear sus cupones que les dieron en la compra anterior. Que en la compra de 10 dólares te regalaban un producto de Signature Collection completamente gratis. Y también no tenía que exceder el precio de 13 dólares. Hay un cupón también en RetailMeNot.com. Creo que ahí la diferencia es que te puedes traer cualquier producto a máximo valor de 14 dólares. Yo solamente usé un cupón de RetailMeNot.com. Y si no saben, les dejo el enlace aquí en la parte de abajo. Bueno, ahorita yo ya me terminé dos velas. Y de las que yo tengo recientemente, andaba buscando las que compré hace un año. Lamentablemente ya esas fragancias ya no están disponibles. Pero no hay problema, me traje otras dos. Y de estas dos que yo me traje, solamente una me gustó. Y les voy a decir por qué. Aquí en total usé tres cupones. En la compra de 10 te regalan un producto con máximo valor de 13 o 14 dólares usando el cupón de RetailMeNot.com. Como ya se los dije. Si no lo pueden imprimir, también tiene la opción de que lo pueden mandar por texto. O también a su teléfono o por correo electrónico. Que eso es algo muy bueno para las que tienen teléfono. No tienen impresora. Pero pueden sacarle mucho provecho a su celular. Bueno, en esta ocasión yo me traje tres velas. Y me traje tres productos completamente gratis. Y pues los invito a que se queden. Y bueno chicas, les voy a mostrar. Yo ahorita de hecho estoy usando una en la sala. No la tengo aquí en mi cuarto porque me da un poquito de miedo. Pero les quiero mostrar la que yo usé la vez pasada. Es esta que se llama Pure White Cotton. No sé si lo digo bien. Pero mil disculpas por eso. Esta casi me la termino. No la logré terminar todavía. Pero sí la voy a usar, claro. Porque no nada más voy a gastar mi dinero. Y no utilizar las cosas hasta que se terminen. En este caso esta huele bonito. Esa fue la impresión que a mí me dio. Pero cuando ya la estuve, pues utilizando el aroma que estaba en casa. No me gustaba. Así es que esta tiene una mezcla de gardenia y también coco. Les puedo decir que creo que predomina más el aroma de coco. No mucho, no es tan agradable. Así es que esta no se las recomiendo al 100%. Yo siento que si quieren la pueden comprar. Pero pues la verdad no es de mis fragancias favoritas. No la volvería a comprar. Pero esta semana están solamente a $12.50. La vez que compré estas me costaron dos por... No sé si eran dos por $24. O estaban un poquito más. Porque creo que gasté un poquito más que esta semana. Pero bueno, la otra que me encantó. Y sí se las recomiendo si tienen la oportunidad de poder comprarla. Es esta. Me gusta mucho porque estos envases los pueden reciclar ustedes. Yo estoy utilizando uno por aquí. Y déjenme si se los puedo mostrar. Disculpen que me ando moviendo toda. Pero este yo lo utilizo para poner mis algodones que uso para mi cara. Yo aquí los pongo. Y eso me encanta mucho de estos envases de las velas. Porque los pueden reciclar ustedes. Utilizarlos en lo que más les agrade. Y bueno, esta ya me la terminé. Fue la primera que yo utilicé. Y se llama Mahogany Tidwood. No sé si lo pronuncié bien. Pero si no, aquí se los voy a poner. O se los voy a dejar escrito. Ojalá que lo puedan mirar. Vimos aquí en el chismecito. Esta trae una mezcla. Es más o menos como de madera suave. Con un poco de lavanda. Y por esa razón yo siento que me encantó mucho. Es un aroma muy delicado. Y me traje más o menos una vela así parecida. Ya no me traje esta. Quise tratar otras fragancias. Porque hay fragancias muy muy bonitas. Muy buenas. Miren, estos fueron los productos que yo me traje el día de ayer. Y ahorita les estoy pues mostrando a ustedes. Para que puedan aprovechar también. El precio de $12.50 es limitado. Así es que aprovechen. Esta semana vendrán más ofertas. Pero si pueden es muy buena la oferta. Porque compras algo de $10 dólares. En mi caso yo elegí las velas. Porque a mí me encantan. Y pues iba a pagar $2.50 más. Pero no hay problema. Me iba a traer un producto de estos. De la Signature Collection. Aquí es como ustedes pueden mirar. Que pertenecen a la Signature Collection. Y pues estos tienen un precio de $12.50. Y el máximo valor del producto gratis. Es hasta $13 dólares. Si usas el cupón que te dieron a la tienda. Si usas el cupón que lo puedes imprimir. O mandar a teléfono. O mandarle a tu correo electrónico. El máximo valor de retailminut.com es hasta de $14 dólares. En este caso es esta fragancia. Que a mí me encantó. Y todo lo que tiene que ver con lavanda. Me relaja mucho. Me gusta bastante. Y por esa razón yo elegí esta. Tiene un aroma muy agradable. Este muy suave también. Porque yo soy especial con esos aromas fuertes. Luego me da dolor en mi nariz. Y este es súper suave. Se los recomiendo. Este se llama Lavender Spring and Apricot. No se llama Lavender Spring Apricot. Y pues si tiene ese pequeño aroma a chavacano. Y pues me gustó mucho con un toque de lavanda. Y huele riquísimo. Yo traje una vela también que tal vez después les voy a dejar el nombre aquí. Esa no la tengo aquí porque la tengo en la sala como ya lo dije. Ok chicas. Miren la que yo me traje es esta que ustedes pueden ver aquí. Es... El envase me encantó mucho porque tiene esta textura. El color me encantó. Y este se llama Oahu Coconut Sunset. Y pues vamos a ver que mezcla tiene por aquí. Tiene un poco de Coconut con Ámbar. Y pues la verdad que el aroma es delicioso, delicado. Como que me encanta mucho el aroma a coco y lavanda. Siento que esas son las fragancias que a mi más me llaman la atención. Y pues aquí nada más remueven y la empiezan pues a utilizar. Y pues esta es la que estaré poniendo aquí en mi cuarto porque me encantó el color. Y voy a reciclar este envase. Bueno compré esto y esta elegí la de Thousand Witches. Este es el gel de baño para la ducha. Este me encanta mucho y si se los recomiendo. La colección completa de este producto está buenísima. Este salió el año pasado y pues ahorita lo volví a traer. Y siento que este sí lo volvería a comprar porque es mi fragancia favorita. Tengo el spray también así como el que les mostré. Pero quise traerme el shower gel que ese me encanta. Y bueno esto salió. Pagaba yo como 13 y fracción con centavos. Pero esta me salía completamente gratis. No me quise quedar con las ganas de poder tratar la vela. Ya que tengo casi la colección completa de esta de la fragancia A Thousand Witches. Y la verdad que me quise traer la vela. Huele riquísimo. Tiene un aroma tan tan rico chicas. Si lo pudieran ustedes también poder disfrutar como yo lo estoy haciendo. Y por aquí en la parte de atrás tengo el completo. Que es un spray para el cuerpo. También tengo la crema también para el cuerpo. Y es de la misma colección de esta. Les voy a dejar una foto en Instagram para que la puedan ver. Y esta pues el precio regular es de $22.50. Pero esta semana están en $12.50 solamente. Y usando el cupón pues te traes otro producto gratis. Así es que compré tres velas. Me traje tres productos. Pero lo mejor de todo fue que te vuelven a dar otra vez cupones. Y estos son los tres cupones que me dieron. Hice tres transacciones. No las compré juntas por si están teniendo esa duda. Yo iba con mi hijo. Hay veces que es una por cliente. Y llevaba más compañía para poder pasar las demás. Pero hay veces que cuando dicen una por transacción. Puedes comprarlas tú misma pero por separado. Y bueno estos son los cupones que estaré canjeando también. Y así era el cupón que yo canjeé. Por si no saben de qué cupones les estoy hablando. Estos cupones te los dan cuando tú compras en la tienda. Y aquí dice gratis. Un producto de la Signature Collection. En la compra de $10. Y pues estas son las que están ahorita. Hay una que yo quiero comprar. Y voy a regresar para aprovechar esta oferta. Es la de Pineapple Mango. Y es un color amarillo. Pero si huele bien delicioso también. Y me encantó. Me encanta el aroma a frutas. Pero tampoco que no sea tan hostigoso. Tan dulce, dulce, dulce. Eso si no me gusta. Tiene que estar en medio. Neutro. Y pues estos los estaré canjeando. Son válidos. En la tienda y en línea. Desde mayo 9 a junio 5. Y voy a aprovechar para darme ese gusto. Porque viene mi cumpleaños. Y me voy a consentir con las fragancias que más me gustan. Y bueno. Si quieren ver todos los regalitos que me traje. Pues estos fueron los tres productos gratis. Completamente gratis. En la compra de $10. O más. Y te daban este producto. Este es el único que cuesta un poquito más. Este vale $14 dólares. Y pues me decía que no. Porque creo que el máximo era $13. Pero no hubo problema. Porque el otro cupón decía exactamente $14 dólares. Así es que no me quedé con las ganas. Y de hecho este es el conjunto. Así. Solamente me falta la crema de cuerpo. Y pues voy a estar trayéndola. Y esta es la que más me gustó. Y eso es todo chicas. Espero que ustedes aprovechen también. Que me comenten. Y si ustedes llegan a hacer la compra. Por favor háganme tag en Instagram. Y pongan. Háganme el hashtag. Super Love for Makeup. Y de esa manera yo puedo darme cuenta. Cuáles son las fragancias que a ustedes les gustan. Cuáles son las que pudieran aprovechar. Y pues les espero en el próximo video. Les mando muchos besos. Y bendiciones. Bye. 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 Gracias por ver el video